Cuando llega el 21 de septiembre, viste que en el ambiente es otro. No solamente el amor comienza a florecer, sino también todo lo que tiene que ver con el arte. Por eso una movida artística se armó la gente de Acción Poética y nosotros no quisimos estar ausentea en este evento. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera. Alejandra Pizarnik dice que la primavera es todo aquello que sucede. Y me parece que tiene muchísima razón, la verdad. Es una frase que nos inspiró como para aprovechar este día y en conjunto con la gente del Centro Cultural Paseo de los Poetas, organizar una jornada que sea un poco, digamos, un paseo por el arte y abrir un espacio popular, gratuito, donde diferentes artistas, plásticos, músicos, actores, puedan unirse en un mismo festejo por la primavera. Entre ellos también estaba Acción Poética Salta, que bueno, soy Inés, la coordinadora de Acción Poética, y fue una jornada dedicada al arte, por eso se llamó también Primavera del Arte. Bueno, mi nombre es Rodrigo, es de Rocío, somos de profesorado de Bellas Artes, y en este momento somos partícipes del concurso de la Tiza, y nosotros lo que hicimos plasmar más que nada es el estado más puro de la naturaleza, que es un renacer. Entonces, traduciendo la naturaleza humana, es una mujer dando a luz de toda esa situación renovada, de renacer, sobre todo de revivir la naturaleza. Nosotros lo vivimos de ese sentido, como algo alegre, colorido, por eso también es como está plasmado el trabajo que hicimos. Otra de las frases que también habla, digamos, mucho sobre la primavera y que tiene que ver también con la poesía, dice que la primavera es poesía, y creo que es fundamental asociar estas dos cosas, porque las dos son sinónimo de festejos, sinónimo de alegría, sinónimo de emociones. En la primavera se despierte el amor, el romance, y la poesía tiene mucho mensaje en ese sentido. También de otras cosas, pero principalmente cuando uno habla de poesía la identifica con el amor y se une sin ningún problema a lo que vendría a ser la primavera, digamos. Me llamo Sergio Saracho. Esta sección se abrió por el tema de que, para escuchar alguna que otra historia loca de amor, ¿verdad? El que quiere que se anime, se sienta y que comparta su mejor historia. Puede ser una historia platónica o un amor que se realizó. Y hasta ahora hay más o menos, algunos que otros se animaron a contar su, un poco a abrir su corazón, ¿verdad? Realmente me contaron varones sus historias y me sorprendió de que fueran más hombres que mujeres, ¿no? Las que se sentaron acá y hablaron sobre el tema. Ahora que empezó la primavera, está bueno vivir historias de amor y que sean verdad, un amor verdadero e intenso. Bueno, esta representación que hicimos hoy, el día de la primavera, juntarnos con unas amigas y bueno, realizar lo que más nos gusta que el arte. Como ven aquí, quisimos representar lo que es la vida, lo que es el día de la primavera, lo que significa para nosotros que son los colores, que es la vida, que es el nacer de algo nuevo y lo que hicimos representar a través de nuestro arte. Como podrán ver, fue un trabajo de casi seis horas, pero lo hicimos de todas juntas y nos salió lo que realmente queríamos que nos salga. La verdad que es la primera vez que hacemos un trabajo en tiza. No sabíamos cómo manejar, pero nos gustó bastante y pero aprendimos mucho, porque la tiza que corre se va, pero aprendimos que, por ejemplo, usando diferentes elementos como la leche y el azúcar, se mantiene. Puede durar varias lluvias y no se va a ir. Así que es lo bueno de aprender cosas nuevas cuando pintamos. Nosotros, los chicos de Acción Poética Salta, si bien no nos consideramos a nosotros mismos artistas realmente, porque creemos que artista es un título con mucho respeto, que se lo damos a gente que vive y trabaja de eso, creemos igualmente, digamos, que el arte es una puerta para el amor, para la poesía y ese es el momento, más allá de que muchos quizás ya estén enamorados o otros estén en búsqueda o usted en este momento esté herido, y no esté en búsqueda. Este es el momento para que se anime de vuelta a abrir esa puerta. En septiembre, con la primavera, leyendo un poema, pudiendo sensibilizarse desde el arte. Así que, bueno, les invito a todos a que se animen a disfrutar un poco de la poesía, del amor, del arte, abrir los ojos, admirar un poco y a ver que, bueno, quizás como lo dicen en alguna canción y suena muy curse, el amor está en todas partes, hoy por hoy y en septiembre. Un amor de primavera que anda dando vueltas que anda dando vueltas y con la textura etcétera o ANCos